Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura se pronunció frente a los señalamientos de la posible puesta en funcionamiento provisional del peaje Rancho Camacho. En un comunicado de prensa, el vicepresidente de esta entidad aseguró que por el momento no se llevará a cabo este peaje como lo ha acordado en la mesa de socialización. Señaló que en este lugar se llevará a cabo un puesto de conteo vehicular. Que en el sector de Rancho Camacho no fue instalado ni se instalará por el momento ningún peaje, tal como fue acordado en la mesa de socialización realizada en la ciudad de Barranca Bermeja. Es preciso mencionar que a partir del próximo lunes 8 de marzo empezará a funcionar un punto de conteo vehicular que busca realizar un análisis del tráfico real que circula por la vía Yuma. La instalación de dicho punto de conteo vehicular en el sector de Rancho Camacho no corresponde a un peaje móvil y sigue firme el compromiso de no instalar el peaje en la fecha prevista, tal como se acordó en la mesa de trabajo realizada el pasado 10 de febrero de 2021. Este punto de conteo será instalado hasta la entrada en operación del peaje Rancho Camacho. Según el funcionario, este puesto de control vehicular estará en el sitio para conocer el tráfico real que circula por la vía Yuma y estará en funcionamiento hasta la entrada en operación del peaje Rancho Camacho.